Walmart, ¿recuerdan que salió la noticia, aquí se la dimos en Ideas de Negocios, de que Walmart ya no iba a contratar a adultos mayores en sus tiendas? Bueno, ahora al parecer está recapacitando y la empresa envía un posicionamiento donde dice en Walmart de México y Centroamérica escuchamos a nuestros clientes de manera permanente para ofrecerles la mejor experiencia de compra. En días recientes, clientes de nuestras tiendas nos han expresado su apoyo para que se reincorporen los adultos mayores como empacadores voluntarios, mismos que como una medida de prevención de contagio del virus COVID-19 se habían retirado de nuestras tiendas. Por lo anterior, hemos retomado conversaciones con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, así como la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para que en aquellos estados en los que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, se permita que los adultos mayores, ya que tienen su esquema de vacunación completo, retomen su labor como empacadores voluntarios. Para los clientes que prefieran seguir empacando sus compras, podrán comentarlo a nuestras cajeras y cajeros para prescindir de dicho apoyo. Apreciamos, dice Walmart, en este posicionamiento, la comprensión de todos nuestros clientes, asociados y proveedores que nos ayudan a seguir respetando todas las medidas preventivas que hemos instaurado para seguir ofreciendo una experiencia de compra segura. Como ven, mi querida audiencia, José Aguilar, José Aguilar, gracias por compartir, te mereces una medalla, querido amigo, dices compartido en 104 grupos de Facebook. Te mando un fuerte abrazo, amigo, gracias por sumarte, pues estamos dando esta noticia de Walmart en donde, pues, se está recapacitando, al parecer, ya vamos a tener de nuevo a los adultos mayores, siempre y cuando estén vacunados. Bueno, en medio de esta pandemia, creo que hay que irse con cuidado con esta información.